Nosotros, y es un honor, Jorge Eliotti, que es editor del diario La Nación, columnista, editorialista, gran periodista, todo con ista haciendo juego. Y acaba de publicar un libro que Jorge Eliotti va a tener la amabilidad de mostrar, La Última Encrucijada. ¿Me dejarán ir a TN o no? Esa fue la última encrucijada. Lo dejarán. Pero por supuesto esto, Diego, ¿cómo estás? La dejaron por el libro, si no... ¿Cómo estás, Jorge? Nunca estuvo en duda, era una gran oportunidad. ¿Cómo estás? Jorge Eliotti fue jefe nuestro, porque fue jefe... Sí, mío, mío también. De Jessica, hace mucho, éramos muy no jóvenes ya. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muy contento. Vamos a hablar del libro. Quiero sumar tu opinión acerca de este doble juego de Cristina y lo que representa Grabois. A mucha gente que no le dejaron, no le habilitaron la palabra. La primera paso que habilitan, digamos, después de Menem Cafiero, es a Grabois, que no venía del peronismo. Sí, coincido con lo que ustedes estaban marcando, que hay dos planos para analizar. Uno, te diría que tiene que ver con la táctica electoral, que es justamente tener un recipiente para seducir a aquellos kirchneristas que no se sienten identificados con Masa. Esto ha generado una situación bastante anómala, porque, por ejemplo, ha dejado la cámpora, que está apoyando a Masa, disparando contra Grabois, porque se sienten muy incómodos, porque ideológicamente Grabois reivindica parte de las banderas de la cámpora y sienten que se lo está cooptando. Y ellos quedan pegados con un candidato que está mucho más hacia el centro. Pero eso es porque Cristina dijo, hay que garantizar esto porque lo de Masa es incierto en términos de cómo le cae a nuestro electorado. Y en segundo lugar, y comparto lo que decía Osvaldo, yo creo que hay una idea de marcarlo. Y esto tiene que ver... A Masa. A Masa. Y tiene que ver, yo te diría, con dos acciones. Una es la de Grabois, que es decir, a Grabois le damos todos estos beneficios, se puede juntar con Kicillof, con Alicia, puede ir a EPF, o sea, goza de las mismas garantías electorales que Masa, va a la CGT. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que es Cristina la que está presionando en el pago chico de Tigre para que no lo corran a Zamora. Que es el que rivaliza con Malena por la intendencia. Son dos señales un poquito sugerentes de Cristina, como diciendo, mira Sergio, yo acepté que vos seas el candidato, pero tenés que ganarte el lugar, no vas a tener el camino completamente allanado. Competí en Tigre, tenés que ganar en Tigre, que Masa pierda Tigre, Malena en ese caso, sería un golpe muy duro. Y hace una buena diferencia, con la enorme simetría que hay en términos de posibilidades, recursos y demás, con Grabois. Entonces, el fantasma de lo que decía Pablo, de un Grabois de 7, 8 puntos, un Grabois arriba de 4, 5, es un problema. Si Cristina pudiera soñar y ponerle números a cuánto tiene que sacar Masa y cuánto Grabois, ¿cuánto crees vos que es el ideal para Cristina para tener éxito, pero control? Bueno, yo te diría que la ecuación mínima sería que el Frente logre un 30%, menos del 30% es un muy mal número para la coalición. Yo te diría que ya estamos hablando de una derrota complicada, que para mí traía muchísimas consecuencias de cara a la general, y te diría en una distribución de 25 a 5. 25 Masa, 5 Grabois. Ese yo te diría que es el equilibrio justo. El blend ideal de Cristina. El blend ideal si pudieras en un laboratorio diseñar eso. Si Grabois va más arriba de eso, y es un problema. Es muy interesante lo que cuenta Jorge respecto de Tigre, porque hoy pasa esto. La lista de Masa lleva a Malena Galmarini, y la lista de Zamora va con la de Grabois. En lo cual es una cuestión, un hombre que defiende las usurpaciones como Grabois lleva de candidato a intendente al intendente de Tigre, que en Tigre precisamente, si es algo que vamos a poder decir, es usurpaciones. Es así de absurdo. Y un dato que es eso que muy bien marca Jorge, que es que Cristina dijo, no, esto no, porque esto es una jugada de Masa y de su mujer, de escribir esto. Ese número de votos, vamos a suponer que Zamora hace la elección de un vecinalista, puede llegar a ser clave. Ese número de, no sé, 45 mil votos en la discusión provincial. Es tanta la necesidad de votos del Frente de Unión por la Patria en este momento, que una interna en la cual se pierde ese nivel de votos, puede ser clave no solo para Masa, sino también para Kicillof. Jorge, quiero hablar de eso, que eso es tu libro, que es la última encrucijada. Encrucijada sabemos que Argentina suele tener. ¿Por qué elegiste poner la última? Es la pregunta, te diría, nodal de esto, y varios me lo han hecho. Y yo creo que tiene que ver... Yo no copio a nadie, te digo menos. No, no, sé que viene otra entrevista. Pero evidentemente ahí hay un disparador inquietante. Y tiene que ver con la percepción generalizada de que la Argentina ha llegado a un punto crucial. Un poco yo describo con la duda si es un punto de inflexión o es un punto de no retorno. Porque se han venido acumulando, para mí, tres procesos que han llegado a un cierto límite. Y ahora te explico cuál es el límite. El primero es el fracaso económico, el estancamiento, que tiene algunos orígenes desde hace muchas décadas. Para algunos del 30, cuando terminó la Argentina agroexportadora. Otros, cuando a mediados de los 70, terminó el sistema de sustitución de importaciones. La Argentina hace mucho tiempo no tiene una matriz productiva sustentable. Y a eso se ha agregado que en los últimos 12 años ha tenido una performance muy mala, sin crecimiento. Aparece ahí, evidentemente, un modelo agotado que no da para más y que sobreestresa el sistema económico desde hace mucho tiempo y fuerza paliativos constantes, que es o deuda o emisión, con todo lo que ya sabemos. Ese es un proceso. El segundo tiene que ver con el cambio de la composición social de la Argentina, especialmente después de la crisis del 2001-2002, que ha ido transformando la fisonomía del país. Nosotros nos seguimos pensando como una sociedad preeminentemente de clase media, que tiene que ver con el recuerdo no tan lejano, pero es cierto que esa Argentina en su composición, la que tenemos en la cabeza, ha ido mutando. Un ejemplo, hay muchas películas en otro idioma que las doblan y no tenés los subtitulados porque la gente no quiere leer o no puede o no lo hace con la suficiente velocidad. Cierro tu pie de página. Pero por supuesto, porque el problema no es solo el 40% de pobreza. El problema es el 40% durante 20 años. Eso es estructuralmente difícil. Tenés una tercera generación de sectores sociales que ya no tienen referencia con el sistema formal, laboral, previsional, impositivo, etc. De ir todos los días a la escuela. Totalmente. Por eso en la pandemia fue tan gravoso el impacto, obviamente el económico, pero también el educativo. Entonces, socialmente la Argentina mutó. Y en tercer lugar, porque de lo que hablan ustedes y hablo yo y todos todo el tiempo, que es la parálisis de la política, del sistema. Está disfuncionando completamente porque está bloqueado. No hay ninguna fuerza desde el 54% de Cristina del 2011 que haya conseguido las mayorías suficientes para desarrollar un plan de gobierno. No han logrado reconstituir eso por la vida de los acuerdos, de los consensos. Entonces vos tenés una fotografía, como en algún lugar del libro describo, de, por ejemplo, el día de la Asamblea Legislativa, donde están todos los poderes del Estado. Vos tenías al presidente hablando que le había iniciado un juicio político a la Corte que estaba ahí. La Cámara enfocándole el perfil a los jueces de la Corte para taladrarlos y exhibirlos. El Ejecutivo contra el Judicial. La oposición había denunciado al presidente, juicio político, por haber incumplido el fallo de la coparticipación. La Corte tiene pendiente recursos de la vicepresidenta, que estaba allí. El presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura, que el último semestre del 2022 no se pudo reunir. Y el Congreso sancionó 36 leyes en todo el año pasado. No electoral, la peor performance del 83. Es decir, es una síntesis de la disfuncionalidad. Todo esto está llegando a un punto en el cual, si no empieza a rectificarse, yo creo que la Argentina va a pasar a ser definitivamente otro tipo de país. ¿Y tu mirada es positiva o no? Mi mirada es realista y escéptica. En términos de futuro, depende muchísimo de lo que pasa en esta elección. O sea, de alguna manera el disparador son los 40 años de democracia. En ese sentido, un poco por capricho del sistema decimal, como decía Borges, uno tiene una mirada retrospectiva, pero también la coincidencia con una elección que yo me atrevo a calificar como la más importante en lo que va del siglo XXI. ¿Por qué? Porque para mí es la que, digamos, endereza el rumbo y pone a la Argentina en algo relativamente parecido. Insisto, la Argentina no potencia, no es la ilusoria. La que alguna vez podía generar expectativas y podía verbalizar en el conjunto de la sociedad un futuro conjunto y de alguna manera proyectarse hacia adelante. Eso no está. Entonces, yo creo que no hay mucho tiempo más. La Argentina se descalzó de lo que pasa a nivel mundial no puede tolerar mucho tiempo más porque si no yo creo que va a ser otro tipo de país con otro tipo de sociedad, con otro tipo de economía adaptada a esa sociedad, con esquemas de consumo adaptados a esas posibilidades. Te digo en segundos, ¿a qué te referís? ¿Con otro tipo? ¿Qué tipo de sociedad? Algo mucho más parecido. Cuando nosotros decimos la educación no puede estar como está o la economía no puede, porque creemos que supuestamente puede estar mejor. Yo creo que eso empieza a sobreestirarse y va a llegar el momento que la Argentina va a hacer esto, con estos problemas crónicos. Va a ser otro país. De otro... Que no quiero nombrar ninguno porque siempre se usa, va a poder como despectivamente y cualquiera de esos que antes parecía despectivo está capaz mejor que Argentina. Exactamente. Por eso yo la comparo con la propia Argentina. Va a ser este pero peor. Exactamente. O sea, va a ir declinando como vino declinando hasta ahora. Por eso utilizo el término de la última que a algunos les puede parecer excesivamente pirotécnico, pero en realidad tiene que ver con esto. No puede durar más tiempo. Estos cuatro años, por ejemplo, más allá del término, el tiempo de la pandemia que obviamente fue especial, se perdió tiempo. Digamos, el último año, año y medio, no generó nada mirando hacia adelante. Está todo el tiempo tapando huecos. El último año de Macri fue algo parecido. Es decir, ¿cuántos años más la Argentina puede seguir girando en ese laberinto sin salida? Yo creo que no hay muchas oportunidades más. Jorge, ha sido un honor tu visita aquí. Por favor, un gusto enorme compartir con usted y reencontrarme con varios que no veo hace rato. Muy bien, gracias Jorge. A vos, Diego.